Quería que tú no lo has visto como dice un helado, loco, es super Disney ¿A quién? ¿Qué hace? ¿Estás segura? ¡No, no, no! Aló, vale, no grabo ¿Y es que hace? Esperen, el helado Uy, perdón, es que jugué toda Natalia y yo ¡Eh! ¡Ahí todo! Y yo... ¡No! Una breve No grabo No, no, no acabas ¿Ha visto alguien? Mi hermano se llama ahora DJ Copa DJ Copa tiene un muchacho Escucha, ¿eh? Ya, ya sí Los hermanos Suena como un parador Es que es un parador Yo veo la copa haciendo el piso Sí, yo me veo lo piso en los ojos Y mira que me molen las películas Pero... Me gusta verlas, pero no me gusta protagonizarlo Buenas frases ¡Que no va, coño! Dije que era buena frase Dijo que era una frase Yo lo tengo El programa de mañana más Un saco de hoy Ya viviste, soy chulo No, eso no me va a hacer No, eso no me va a hacer A ver ¿Si? ¿Quién? Eh, no Ah, hola, plato, dime ¡Hola, plato! Bien, bien Eh, viene aquí en San Isidro Sí Eh, sí, estoy con... ¿Para qué llama? Dime, ¿para qué llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Las mierdas en San Isidro Hola No, no tengo que hablar ¿Cuándo? No, no, no No, no, no No, no No, no Lo mejor es que es eso. Tienes el mal. Tienes el cariño de la vaca. A mí no me va a hacer. Estás de las que cocinas, no. Cuando la vaca es normal. Mira, ves. Tiene el lenguaje de vaca. No, así no. Normal. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Tengo un cama de... para las frescas? Tengo pocas, ¿verdad? No puede. No puede. No, pero que hay un cumpleaños en el merendero. Hay otro no sabe que... ¡Ehhh! 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 Vamos a usar la lengua. Así no, pero es. ¡Ehhh! ¡Ehhh! Pero el de mucha fuerza... ¡Auuu! ¡Agui! La copa se va a tallar ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Cojote. Sí, cojote. Sí. ¡Como me la boca! ¡Como me la boca! ¡Como me la boca! ¡Como me la boca! ¡Ajá! ¡Que le pague! ¡Que le pague! ¡Sorci! ¡No! ¡Tú no! La copa de la teo. ¡Ja, ja, ja! ¡Que se te cierra, sabe! ¿Quieres un preci su hijo? ¡Que le pague! ¡Que le pague! ¡No, que vale! ¡A, a, a, a! ¡A, a! ¡A, a! ¡Yo te quería! ¡No, yo te quería! ¡No 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 te le dって! ¡Me llevó el mensaje de 2 llamadas perdiones! Igual de él! ¡No te 스킬! ¡Esperavoir el 2 mandato de 2! No, mentira tu hermano Pero es que mi madre ¿Qué coño? Es que guapo mi madre Mi hermano es pa' esto, oíste Hermano es pa' esto Tengo uno Oye, 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 que eso todavía no te he demostrado Tengo una prueba de análisis de sangre de esa Pero, no, 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 yo no me quedo Es verdad Que tiene toda la razón No, mi madre lo intentó Pero nadie me quiso No, 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 no constantly Él ya le quiso Eh, te lavaron el pelo No, 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 no Te voy a arrafar la cabeza Te améendo практически Gloria Tio, te te presenté A lo del olor. A lo del olor. A lo del olor. A lo del olor. ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que hacer algo? Espera, espera. ¿La tenis tan molestada? ¿Son demasiado? El pavo y yo. ¿No se daba?? ¿Está bien? ¿Puedo imaginar que es algo? ¿Como se daba abajo? ¿Tienes que hacer algo? ¿Aremos algunos comandados de la misma? ¿En qué? ¿Tienes que hacer algo?